El acceso a la información pública es un derecho humano. Muchas veces no encontramos suficiente información o necesitamos algo que va más allá de lo de la transparencia activa pública. Y es allí cuando la solicitud de acceso a la información pública se vuelve un mecanismo de vital importancia porque gracias a ello podemos solicitar esa información adicional que consideramos que debería entregarnos una entidad y que por alguna circunstancia no es pública. De allí que el mecanismo de solicitarla atrajo una solicitud de este tipo que está plenamente tomada en la ley, es la mejor vía para acceder a esta información adicional a lo que la transparencia activa puede proveer. Fortalecer la cultura de transparencia y de acceso a la información pública es nuestro compromiso permanente.